Un estudio realizado por epidemiólogos de la Universidad Industrial de Santander, la Fundación Santa Fe y el Instituto Nacional de Salud, arrojó el ranking de desempeño de las 33 entidades territoriales del país, incluida Bogotá, dentro del cual el Departamento del César ocupó el sexto lugar y el primero de la Costa Caribe con mejor desempeño frente a la pandemia durante los primeros 180 días de su desarrollo. La información del periódico El Espectador revela que para la realización del estudio se utilizó como método la ley de Benford, una ley matemática que ya se ha utilizado antes en epidemiología para evaluar datos de epidemias como la del zika y el dengue. Los resultados publicados en la revista biomédica explican que el ranking es el resultado del desempeño de cada entidad territorial con respecto a la calidad de los datos de vigilancia en salud pública que son, junto con las decisiones sanitarias que adoptan las autoridades, los elementos fundamentales de la respuesta a la pandemia de SARS-CoV-2. La evaluación fue realizada con base en los datos conocidos del periodo comprendido entre el 6 de marzo, cuando se conoció el primer caso de COVID-19 en el país, hasta el 1 de septiembre cuando se levantaron las medidas de confinamiento. El estudio indica que para tener datos de calidad, los cuales están a disposición pública en la página web del Instituto Nacional de Salud, se deben hacer bien todos los procesos involucrados en las labores de epidemiología de campo en los equipos de respuesta inmediata, así como el procesamiento de muestras en el laboratorio y la generación de los reportes situacionales que se divulgan a nivel nacional. En el caso del Departamento del Cesar, especialmente después de las primeras aperturas económicas decretadas, se fortalecieron todas las acciones necesarias durante la etapa de contención, ampliando y mejorando la vigilancia en salud pública, la capacidad de pruebas de laboratorio y la disponibilidad de camas UCI sin que la capacidad instalada fuera superada por la pandemia. Desde la fase de preparación, el Departamento del Cesar ha venido implementando acciones para responder adecuadamente al reto de mitigar la pandemia en el territorio. Primero, fortaleciendo las capacidades de los profesionales y las instituciones, preparando y dejando a punto el laboratorio de salud pública para el procesamiento de pruebas de biología molecular, el cual cada día crece y se fortalece con más inversión, equipo y recurso humano, expandiendo la capacidad instalada de UCI, haciendo seguimiento en terreno y a través de PMU a los municipios e implementando la estrategia Corona Vida con la que están identificando y cortando cadenas de contagio de COVID-19.